Eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Amén. 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 Porque tú eres mi Dios, el destino de adoración, una ofrenda de amor seré. Para ti, para ti, para ti, para ti que yo siento. Para ti, con las voces para ti, para ti, con las voces para ti, con las voces para ti. Con las voces para ti, con las voces para ti, con las voces para ti. Con las voces para ti, con las voces para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Señor, por una ofrenda de amor seré. Por una ofrenda de amor seré. Para ti, con las voces para ti. Con las voces para ti, con las voces para ti. Con las voces para ti, con las voces para ti. Con las voces para ti. Para ti, con las voces para ti.